Tenemos enormes recursos, enorme potencial para el desarrollo turístico, para la creación de empleo, para la fijación de población, pero la Junta de Castilla y León no es capaz de aprovecharlo. En el año ya 2018 y antes, a través de José Luis Aceves, entonces procurador, presentamos iniciativas en las Cortes para que se pusiera en marcha un plan director, para que se hicieran inversiones que protegieran este hermoso castillo. Y seguimos esperando. Vamos a seguir reivindicando a la Junta de Castilla y León, pero también al Gobierno de España, que tendrá que colaborar, que se pongan recursos, que se ponga dinero para restaurar de forma adecuada este castillo que necesita una enorme inversión. Y también, en este caso, a la Consejería de Fomento y a la Confederación Hidrográfica para que se consoliden las laderas del Eresma y que se proteja una torre tan singular como la de San Nicolás y que además es especialmente querida por los vecinos y vecinas de Coca. El sector forestal y el sector resinero, uno de los pocos sectores que ha aumentado en empleo en los últimos años, aunque atraviesa un momento complicado, pero que hay que apoyar. ¿Se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer cosas. Pero ha tenido que ser la Diputación de León y no la de Segovia la que haga un convenio con la UNED para formar, para establecer un curso de formación para resineros. No solo hace falta eso, hace falta también ayudas al sector y ayudas a sus trabajadores. Gracias. Gracias.